en noviembre del año pasado mi marca de velas y me empezaban a pedir mi catálogo online entonces descubrí este catálogo online que lo tenía una marca de productos veganos atva y dije ok si ellos lo tienen voy a confiar la cosa es que no es sólo un catálogo sino es que la gente también puede hacer como el proceso de la compra entonces yo lo que hago es que ahí están todos los datos de transferencia para hacer la transferencia y si quieren pagar con tarjeta de crédito yo lo hago por medio payphone entonces ya y me pueden escriben por whatsapp o yo les escribo a ellos porque voy a tener toda la información del delivery si quieren con delivery si quieren pick up etc etc hay versión gratuita hay versión paga pero lo que más me gusta este catálogo es que con esto vas a poder tener la opción de poder hacer el instagram shop y eso es lo máximo porque vas a poder tener también tu tienda en tu cuenta de instagram que es lo mejor para que la gente pueda ver cuánto cuesta puede ver la descripción y una vez que hace clic lo lleva a tu catálogo online y si también quiere gestionar la venta por whatsapp lo puedes hacer no necesariamente tiene que ser completo por la página web puede servirte sólo como catálogo pero si pagas ya tienes como el resto de estadísticas transacciones y demás bueno yo estoy fascinada así que les dejo la página y si tienen alguna duda me pueden escribir yo parezco vendedora pero no soy vendedora solo les quiero compartir porque a mí me salvó la vida apenas lancé mi marca de velas